Firme de reclamo del Colegio de Abogados a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia para que solucionen lo antes posible el conflicto, la paralización de la justicia porque ellos sostienen que son los principales perjudicados, que si sigue así en esta inercia de falta de definición del conflicto van a tener que esperar hasta febrero del año que viene para que se retome la normalidad. ...de negociar bajo presión, me hace trabajar a mí bajo presión porque todos los días a mí me presiona mi cliente porque necesita una respuesta. A los abogados se les agotó la paciencia y hoy en un planteo desesperado y por momentos rígido en asamblea les solicitaron al Superior Tribunal de Justicia que se sienta a negociar ya con los judiciales para destrabar el prolongado conflicto que tiene paralizada la justicia. Si nosotros perdemos noviembre, ustedes saben igual que nosotros que nos vamos a la segunda quincena de febrero. Entonces, es una locura pensar que se nos va a pasar medio año y que nosotros vamos a estar de brazos cruzados mirando cuándo va a ser el tiempo de sentarnos a negociar. Es hoy el día de sentarnos a negociar. Ya. Nosotros estamos dispuestos, hemos dado la colaboración, la federación, la abogacía de Córdoba se lo está pidiendo. Así que se lo pedimos una vez más, formalmente, que nos sentemos a dar solución a este problema, a este conflicto que a los abogados y a sus clientes nos está matando. Los clientes nos golpean las puertas de tribunales, golpean las puertas de nuestros estudios. Y eso no lo siente nadie, no lo siente ni el periodismo, no lo sienten los judiciales, no lo siente el tribunal superior. Lo sentimos nosotros. Abogados de larga trayectoria salieron al cruce de los dichos del gobernador de la Sota, quien sostuvo que el Ejecutivo no puede intervenir para destrabar este conflicto. Este es un problema político que tiene que resolverse en los órganos políticos. Entonces, discutir con el Superior Tribunal, en definitiva, es inútil. Porque el Tribunal Superior va a terminar diciendo lo que ha dicho el doctor García Aloco, que ellos están de acuerdo con la porcentualidad. Pero cuando vayan al Poder Ejecutivo, dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos para equilibrar esto con los otros empleados? Se da cuenta. Entonces, vamos a discutir en el ámbito que corresponde. Entonces, en esto no hay autonomía del Poder Judicial. El presupuesto lo tiene que aprobar la legislatura y lo confecciona el Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que esta especie de paritaria que se ha querido hacer, debe intervenir, como ha aprobado la Asamblea del Colegio de Bogotá, debe intervenir un representante del Poder Ejecutivo. ¿Se llevan el compromiso del Presidente del Superior Tribunal de Justicia de que van a convocar al Ejecutivo? No sé. La Asamblea del Colegio de Bogotá se aprobó de que se iba a pedir a la Federación eso. Acá no ha contestado el doctor García Aloco a mi planteo, que en definitiva es el planteo de la Asamblea del Colegio de Bogotá. Los abogados se fueron del Superior Tribunal de Justicia sin una respuesta concreta, pero con el compromiso de que analizaran el tema. Nosotros ahora llevamos a la mesa de acuerdo estas manifestaciones y sus factibilidades. Nunca el Tribunal Superior ha dejado de mantener la vocación de diálogo. Y ustedes ahora ya lo han comprobado. Esta petición la trasladamos al cuerpo y el cuerpo dictará una resolución. Yo personalmente no puedo tomar esa decisión. ¿Para qué puede haber una respuesta, doctora? Facultades para hacerlo. Y invalidaría cualquier decisión, por eso se cuida bien el doctor García y yo, de adelantar una opinión. No puedo ni adelantar una opinión ni tomar la resolución por el cuerpo, ni simplemente lo que voy a hacer es trasladar esto al cuerpo para que él se tome una decisión. ¿Qué opina de lo que dijo el Gobernador de la Sota? Que él no puede intervenir en el conflicto. ¿Ustedes lo pueden resolver por sí solos o necesitan la partida presupuestaria aprobada por el Ejecutivo? El conflicto tiene distintas etapas, distintos actores y distintos momentos. El tema de la relación entre el Tribunal Superior y sus empleados es un tema del Poder Judicial. El Gobernador dijo el Poder Judicial es un poder independiente.